Agradecemos mucho a Cáritas Nacional, somos el decanato de San Juan de los Lagos, aproximadamente de 10 comunidades parroquiales, la caridad que se manifiesta a través de las instituciones está llegando a la gente más necesitada. Muchas gracias y bendiciones por su labor. Gracias. Gracias. Ánimo, gracias. Gracias Cáritas por las gracias que nos estás dando. Gracias. Gracias.